¡Sincerá! Siempre la verdad Vencerá todo el mal Si tú quieres ser un guerrero Vencerá Llegarás hasta el final Si los sueños se dan El cosmos te llenará Vencerá tus manos y Luz de libertad Porque son tus poderes Como el corazón Nadie te bañará ¡Sincerá! Móvenes que creerán ¡Sincerá! Siempre lucharán ¡Sincerá! ¡Sincerá! Unidos con su fuerza ¡Sincerá! ¡Sincerá! Y de la salud ¡Hasta el final! ¡Sincerá! 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 Su canción, la canción de los héroes Los cuales creen un beso al triunfo del mar Sin duda no sabré como el triunfo no olvidar Ya que es un trato, cuando es un trato, que es un trato Su canción, la canción de los héroes Ya no estoy suya, como lo que estás, se Warnego No puedo dar al cielo su nombre, pero no puedo dar al cero Su canción, la canción, la canción, la canción Su canción, el ritmo en la canción Su canción, la canción, la canción La canción, la canción, la canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!